El 30 de noviembre de 2020, esta plaza, la plaza que está enfrente a la legislatura, era una verdadera marea verde. Había cientos de mujeres salteñas que estaban ansiosas por conocer lo que pasaba en Buenos Aires en el Congreso de la Nación. Se cumple un año desde la implementación de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un hecho histórico en la legislación argentina. Pero si te parece, repasa con Informate Salta un poco de lo que fue la historia de la sanción de esta ley y lo que pasó este año, 2021, primer año desde que se empezó a aplicar. Durante el 2018, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tuvo un rechazo rotundo. No logró pasar la Cámara de Senadores y en el 2020 sucedió la revancha. El mismo presidente Alberto Fernández envió el proyecto que luego sería tratado un 10 de diciembre por los diputados nacionales. 11 de diciembre nos dábamos con la noticia de que había conseguido media sanción. Fue una maratónica sesión que concluyó en la madrugada del 11 de diciembre y consiguió 131 votos a favor y 117 en contra. Siete diputados salteños estuvieron en esa sesión maratónica. De esos siete diputados, tres votaron a favor. Alcira Figueroa, Verónica Caliba y Lucas Godoy. En cambio, cuatro dieron sus negativas. Andrés Soto, Miguel Nani, Martín Grande y Virginia Correjo. 131 votos afirmativos, 117 negativos, seis abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Una vez obtenida la aprobación en el Congreso Nacional por parte de la Cámara de Diputados, el proyecto continuó y avanzó a la Cámara de Senadores. Esa Cámara que años atrás lo había rechazado. En el 2020 se iba a dar una revancha para las que bregaban por la interrupción voluntaria del embarazo. En aquella oportunidad, en la misma plaza, nuevamente un montón de mujeres se congregaron para ver la transmisión de lo que era la sesión desde la Cámara de Senadores. En la oportunidad hubo 38 votos a favor contra 29 votos negativos. Se lanzó la votación por secretaria y se dará lectura al sentido del voto de cada senador y senadora. En el debate previo que tuvo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la senadora Nora Jiménez ya había anticipado que su voto iba a ser afirmativo. Por el contrario, Juan Carlos Romero dio su voto negativo y la gran incertidumbre era qué iba a pasar con el voto del senador Leavi. No se trata de mí o de mis creencias. Esa fue una frase que va a quedar a la historia dentro de lo que fue la ponencia del oso Leavi. Con esa frase el oso daba a entender de que su voto iba a ser afirmativo y lo corroboró al momento de la votación. De esta forma se convertía en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Queda aprobado por unanimidad. El 30 de diciembre del 2020 comenzó otra etapa respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y tenía que ver con su aplicación. Los médicos objetores de conciencia, los pedidos de inconstitucionalidad que no tardaron en llegar y obviamente casos polémicos que sucedieron a lo largo del daño y que pusieron a Salta nuevamente en los titulares de medios nacionales. A un año de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, Informate Salta sale a dialogar con voces fundamentales. Personas que estuvieron involucradas en los debates, que le dieron continuidad al tema y queremos saber qué opinan sobre la aplicación durante este 2021. Como primera parada venimos al Palacio Legislativo a dialogar con Cristina Fiore, quien opina respecto a la educación sexual integral y a estos casos polémicos que se dieron durante el 2021. En primer lugar, no sé si me asombró, pero he advertido cómo ha crecido la cantidad de abortos en nuestra provincia. Salta tenía un protocolo del 2012 hasta el 2018, donde la mujer tenía que presentar, por decirlo de alguna manera, una denuncia de violación. O sea, que la interrupción del embarazo era la interrupción legal del embarazo, la ILE. Y en este caso, las interrupciones de embarazo oscilaban entre los tres casos y los once. Cuando Salta se adhiere al protocolo nacional en el 2018, ahí se produce un salto realmente importante. Pasamos de 77 casos en el 2018 a más de 400 en el 2019, a más de 900 en el 2020. En el primer semestre del 2021 ya había más de 700 casos. Me duele y me molesta, le diría, que en el presupuesto que aprobó la legislatura hace poquito, la palabra educación sexual directamente no existe. O sea, yo creo que la educación sexual es una herramienta imprescindible para nuestros jóvenes y los no tan jóvenes también, tanto para evitar los embarazos no deseados como también para evitar las enfermedades de transmisión sexual. A veces el fanatismo, de un lado y del otro, ambos fanatismos son malos, pero este fanatismo de llevar el aborto a toda costa me parece que es tremendo, que es dolorosísimo. Ha roto directamente una familia y la vida de una mamá para el resto de su viaje. Como siguiente parada nos dirigimos al Hospital Materno Infantil, un nosocomio referencia respecto a esta práctica porque allí llegan mujeres tanto de capital como del interior a solicitar hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Números, cifras, casos en particular, junto al jefe de comunicación del Hospital Materno Infantil, José Luis Ángel. Tuvimos que hacer toda la tarea interna de adaptación, de sensibilización, de capacitación de los distintos equipos que iban a intervenir en el proceso. Recordemos que sale la ley en un primer momento y después sale un protocolo que le ajusta algunas cuestiones o deja más claras cuestiones que en un primer momento de la ley no estaban tan claras. Había algunos grises, aún con las dificultades, hemos estado dando respuesta a aquellas pacientes que solicitaban, ya sea lo que es intervención voluntaria o intervención legal del embarazo, en el marco de lo que establece la ley. Hoy en día estamos haciendo más o menos paréntesis, promedio general en el hospital. Hay un circuito que la paciente llega, tiene una consejería al respecto, se le informa de todas las posibilidades, se le informa en todo sentido lo que tiene que ver con las implicancias de la práctica para que ella pueda tomar una decisión eligiendo, muy informada al respecto de qué va a pasar a ella y a su cuerpo en un caso y en el otro. Continuamos este recorrido de Informate Salta y llegamos a hablar con Malvina Gareca, actual concejal electa pero una mujer que viene trabajando desde el colectivo Mumolá con las mujeres y sus distintas problemáticas. Ella estuvo en esta plaza cuando se sancionó la ley y compartió con un montón de militantes lo que fue ese debate legislativo. Esto es lo que nos decía. Han sido años en donde se ha estado avanzando en poder justamente tener más derechos, entendiendo que se trataba de una problemática en cuanto a la salud de las mujeres y que en este sentido a lo que se estaba dando de manera ilegal tenía que pasar a ser legal justamente para que se puedan garantizar estos derechos desde la salud y de que no tenga que haber más mujeres que mueren producto de abortos clandestinos, una práctica muy común que se daba en la total clandestinidad en donde algunas tenían la suerte de no tener complicaciones de salud o no encontrar la muerte y otras mujeres sí. Entonces en función de esto por supuesto que fue celebrar este derecho y seguir pidiendo por supuesto la garantía de tantos otros derechos que tenemos en cuanto a la salud sexual reproductiva y no reproductiva y estamos hablando de la posibilidad de que se nos brinden los métodos anticonceptivos de manera gratuita, la posibilidad también de poder tener educación sexual integral para que podamos tener la información certera y sobre todo esto, la educación que es tan importante para no tener que llegar a estas situaciones en donde se tiene que interrumpir un embarazo que sabemos que es lo último que queremos por supuesto dentro de nuestra salud sexual reproductiva. Sí creo que es algo a revisar y a tener en cuenta que cuando se incorporen profesionales de la salud podamos tener también más profesionales que estén dispuestos a acompañar la ley y que esto no haga que se dilaten los tiempos para las mujeres o se les obstaculice el acceder a un derecho. Nuestro recorrido termina con la periodista Itatí Carrique, ella junto a un grupo de mujeres de 14 provincias trabaja haciendo relevamientos y conociendo la situación de un montón de mujeres que solicitan o solicitaron esta práctica. ¿Cómo denunciar cuando se nos niega el acceso a este derecho? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que surgen? Esto es lo que nos dice. La interrupción voluntaria del embarazo es gratuita, es una práctica que se lleva adelante en centros de salud tanto público como privados y las mujeres que solicitan esta práctica tienen derecho a la confidencialidad. En Salta nosotros tenemos distintos centros de salud y obviamente hospitales que garantizan el derecho pero sí hay que decir que en muchos casos están colapsados. Así como está colapsado en muchísimas situaciones el 0800 que tiene Nación que es 0800 222 3444. En ese número se producen muchas de las derivaciones y ese número en el último año recibió más de 19.000 llamadas que es más de lo que recibió, más consultas de las que recibió en los 10 años en que este número lleva funcionando. Tenemos la superintendencia de servicios de salud, por ejemplo, que tiene que proteger a las mujeres o se pueden hacer denuncias allí, por ejemplo, si el sistema privado no accede a realizar la práctica. El 0800 también es un número que está para consultas y para saber y orientar a las mujeres qué sucede cuando la práctica les es negada. Lo único que hace esta ley no obliga a nadie a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Lo único que hace es proteger la salud de las mujeres que sí necesitan, por cualquier razón, acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Estos fueron algunos de los testimonios destacados que desde Informate Salta quisimos compartir con ustedes. Lo cierto es que a un año de la implementación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo pueden continuar sosteniéndose un montón de bastiones ideológicos, culturales, religiosos que hagan que las personas se posicionen de una o de otra forma en un tema que es tan sensible. Lo cierto es que durante este 2021, 32.000 mujeres argentinas accedieron al derecho de decidir en condiciones seguras. ¿Qué queda por trabajar? Seguramente mucho. Lo cierto es que este fue el balance del primer año del aborto.